6 secretos del Feng Shui para atraer dinero y prosperidad El Feng Shui, una antigua práctica china, se centra en la armonización de la energía en el entorno para mejorar la fortuna y el bienestar general. Aquí te presento 6 secretos de Feng Shui para atraer dinero y prosperidad. Número 1. La entrada principal. La entrada a tu hogar o negocio es crucial en el Feng Shui. Se considera la boca del Chi, donde la energía entra. Asegúrate de que el camino hacia la puerta principal esté libre de obstáculos y bien iluminado. Usa plantas y luces para guiar el camino. La puerta debe abrirse completamente y sin obstrucciones, permitiendo que la energía fluya libremente. Número 2. El área de la riqueza. En el mapa bagua del Feng Shui, el área relacionada con la riqueza se encuentra en la esquina superior izquierda desde la entrada principal. En este espacio, coloca elementos que simbolicen la riqueza y la abundancia para ti. Esto puede incluir una fuente de agua, plantas saludables, símbolos de riqueza como monedas, cristales como citrino o imágenes de paisajes prósperos. Número 3. Mantenimiento del hogar. Un entorno limpio y bien mantenido atrae energía positiva. Repara todo lo que esté roto o desgastado, ya que los objetos rotos pueden simbolizar estancamiento o pérdida financiera. La limpieza regular y la eliminación de desorden abren el espacio para que fluya la energía positiva, lo que puede traducirse en prosperidad y abundancia. Número 4. Uso de espejos. Los espejos en el Feng Shui se utilizan para atraer y reflejar energía positiva. Coloca un espejo de manera que refleje una vista bonita o un símbolo de riqueza, pero evita que refleje algo negativo como basura o desorden. No coloques espejos frente a la puerta principal, ya que pueden repeler la energía entrante. Número 5. Colores y texturas. Los colores asociados con la riqueza en el Feng Shui incluyen el púrpura, el rojo, el verde y el dorado. Puedes incorporar estos colores en tu decoración a través de cojines, cortinas o arte en la pared. Las texturas suaves y lujosas también pueden aumentar la sensación de riqueza y abundancia. Número 6. Plantas y acuarios. Las plantas verdes y saludables simbolizan crecimiento y vitalidad. Colocar plantas en el área de riqueza puede aumentar las vibraciones positivas en ese espacio. Los acuarios o peceras también son auspiciosos en Feng Shui, ya que el movimiento del agua y la vida activa dentro del tanque simbolizan la energía viva y fluida del dinero. Recuerda que la intención es clave en el Feng Shui. Mientras implementas estos consejos, hazlo con la intención clara de atraer riqueza y prosperidad a tu vida. Hasta la próxima.